No ha podido controlar el esférico porque es que ha ido a Reinhardt. Un gol de nuevo. No reblan en su afán por conseguir algún tanto los alemanes. Paz, se va a meter dentro del área, la pelota que la suelta. ¡Ay, qué fallo, qué fallo y gol! ¡Qué pena, qué pena, señores, qué pena, qué fallo. Más absurdo se ha costado el primer gol de la equipa alemana. El tuyo, mía, uno por otro y el gol. Observen la jugada. Van a ver qué fallo más estúpido en un balón entre tres hombres que pueden sacar sin ninguna peligrosidad. En lugar de dársela, hay que sacar, echarla fuera, fíjense. Dársela al contrario para que llegue el jugador alemán y oportunísimo meta el balón. Ha sido Tita, el autor del gol. Este es el momento que toca a partir de ahora sufrir. Era difícil abrir ese abrelatas metafórico en la defensa española. Pero ya lo han conseguido los alemanes cuando se cumplen 12 minutos. Siguen y sin duda están peleando y atacando mucho los alemanes. Y ahí está el hombre que ha salido. Tauber peleando y centrando y golazo. ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el que ha marcado Bet! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el que ha conseguido Bet! Cuando se cumplen 18 minutos de juego a centro de Tauber. El hombre que hemos dicho que es un verdadero pelea, es como se ha internado por la lanza. Y qué golazo de cabeza, obra de Bet. Vean cómo se lanza en plancha. Y hay que ponderar en lo que merece, porque es de justicia, este gran gol del equipo alemán. 2-0, señores. 2-0. Y todavía queda por delante un mundo. Llevamos sólo 18 minutos de esta segunda parte. Y ya Clemente que va a hacer cambios. Se ha dejado caer Bunkuncha y no ha ocurrido nada. Aunque el árbitro me parece que va a señalar falta. Falta. Pitillo va, Pitillo viene. Los nervios hay que pasarlos como se puede. Y desde el banquillo se está sufriendo, viendo cómo ahora están todos los efectivos. Los españoles dentro de la propia área. Y alemanes también. Balón que se va a colgar en el área española. Va a rematar de cabeza. Y gol. Van empatando los alemanes. Bunkuncha ha sido el autor del gol. Bunkuncha el autor del gol. Ahí lo vemos repetido. Cómo ha ganado limpiamente en el salto. Y ha hecho un remate que no ha podido parar de ninguna manera en cono. Faltan nueve minutos para el final del partido. No vamos a enmudecer tampoco nosotros porque nuestra obligación profesional es narrar lo que está pasando. Pero es realmente desolador el plano de Chingurri Valverde y de todos los suplentes. Viendo cómo el partido está empatado. Ahora más que nunca se impone tratar de superar una eliminatoria que aumenta Zúñiga. Corner. Corner. Un extraordinario partido aquel fue el del Tottenham y Landerlecht. Y ahora también es la primera vez. Atención. Que se ha producido esta contingencia de superar un equipo el tercero. Pichi Alonso. Todas las miradas. Esperanzadas miradas en las botas de este hombre. Que va a lanzar a puerta. Y nosotros optamos entre verlo directamente o verlo en el monitor como todos ustedes. Para vivir la emoción de este lanzamiento. Cuando Pichi Alonso, Folborn ahí realizando ejercicios. Lanza Pichi y gol. 1-0. Primer lanzamiento de Pichi Alonso. Que sube al marcador. 1-0. No falló el jugador español. Tommy Encono toma el relevo ahora de Folborn. Que trataba ahí con esos gestos. Parece ser que la concentración le resultó positiva. Falken te va a lanzar. Le deja el balón Kayser. Tommy Encono. Ceremonioso y tranquilo. No se va a la portería. Bien. Ahí juega todo. La psicología. Momentos cumbre. Rivek. Expectante. Falkenmaier que sale fuera del área para lanzar. Tommy Encono debajo. En la portería. Entre los tres palos. Se aproxima Falkenmaier. Va a tirar. ¡Y Falkenmaier! Va a parar. ¡Señoras y señores! Encono ha detenido el máximo lanzamiento. Efectuado por Falkenmaier. Y 1-0 en el cómputo de este lanzamiento del punto de penalti. Ahí está el lanzamiento. ¡Qué tranquilo! Laiza. Tira. Y para en cono. Señores y señores. Se lanzó a la derecha. Y ahí tenemos ya el resultado de 1-0. 2-1. Ahora hay que meter. Ahí va Hop. Estáñol. Que va a efectuar el lanzamiento. Hop. Hay que coger puerta, recordemos, decía Clemente. Tira Hop. Y... ¡Gol! ¡Ven! ¡Gol! 2-0. Hay que... El defensa españolista no falló. Clavó el balón ahí. A ese sitio inaccesible para el portero. Recordando esa vieja frase. Lanzarlos bien o mal, pero a un sitio donde el cancerbero no llegue. Y que vayan entre los tres palos. 2-0 cuando va a lanzar Rolf. El capitán del Bayer Leverkusen. Nuevamente... Tomi en cono. Para distraer el lanzador. Va a tomar impulso Rolf. Se aproxima. Tira. Gol. 2-1. No falló el capitán. Bien, de momento por delante el español. 2-1. ¡Santi Urqueda! Mientras vemos la repetición del lanzamiento de Rolf. Por el mismo sitio donde atrapó antes en cono, pero se tiró al lado contrario. Va a lanzar Santurquiaga. Nuestra boca está seca. Falta saliva. Vamos a ver. Se acerca Santurquiaga. Tira. ¡Y gol! No, pegó en el travesaño y no entra. Ha pegado en el palo y no ha entrado. No ha entrado. No ha entrado, no. Pegó en el palo y se fue. Ha lanzado Santurquiaga, ha pegado en el palo y se ha ido. Ha pegado en el travesaño. El lanzamiento cuando estaba forward batido. Y la ventaja que disfrutaba el equipo español se ha reducido. Es consolado ahora por Hop. Va a lanzar Bas. Se aproxima Bas. Lanza. Y gol. Muy raso. Muy ajustado el palo. Estor de ánimo a su compañero. Zúñiga. Para el español. Zúñiga se dirige al balón. Holborn. Vía. Javi Clemente expectante como todos. Va a lanzar. Vean qué gestos le hace el portero ahí. Va a lanzar Zúñiga. No se movió, se lo tiró al centro de la portería. Tomi en cono de nuevo a las esperanzas. Tauber el que va a lanzar. La ventaja ahora es para los alemanes. Va a tomar impulso Tauber. Se acerca. Tira. Gol. No ha fallado Tauber. Y aquí está Losada, el último en poder lanzar. Si falla, el Bayern campeón. Keiser de nuevo señala el punto fatídico. El penalti, como dice Manuel Alcántara, ese fusilamiento en la teralaña de la portería. Va a lanzar Pistón Losada. Toma impulso. Tira y fuera. El español eliminado. Ha fallado Losada. Y señoras y señores, el español eliminado. La final de la Copa de la UEFA ha sido ganada por el Bayern Leverkusen. Dos caras de una misma manera. Sí, sí, adelante.